¿Cuál fue el partido más brillante? Te repito, tengo muchos años en el fútbol, conozco este tipo de situaciones y la manera de salir adelante es primero compitiendo y después ganando. Un niño, un niño. ¿En qué lugar están? 17, lugar 17. Supera por dos goles en diferencia a Santos. Este América me recuerda a la América de la reingeniería con Michel Bauer, el 2008. Sí, sí, sí. ¿El del 2008? Sí, sí. Bueno, pero el de Bauer siempre estuvo abajo, abajo, abajo. Este por lo menos estuvo arriba y se derrumbó en Ligillas. ¿Qué es peor? Pues ahí se van, ahí se van. ¿No, Paco? ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, mira, dice Solari, ¿no? Nada más que él lo dice más bonito. Dice, es que en esta situación, este tipo de partidos, primero para salir de esta racha, de este momento, primero hay que competir y luego intentar ganar. En pocas palabras, yo alguna vez se lo comenté, ahí está, mira, la forma de salir es primero compitiendo y luego ganando. Alguna vez se lo comenté a Chelis, él me dijo que nunca lo ha hecho en su carrera como entrenador. Sales a no perder. O sea, lo que dice ahí Solari es sales a no perder. Mucha gente se asusta y se espanta. No, ¿cómo crees? Todos los partidos salimos a ganar y a golear y vamos al frente. Y si te hacen dos goles, haces tres. Y si te hacen tres, haces cuatro. No. Hoy el momento de América, y lo dice Solari con otras palabras, pero es salgo a no perder. Ayer América salió a no perder. Pero eso no está bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No está bien para ti, para otras personas. Para Solari sí. Pero también es el América. Bueno, salió a no perder. Sí, pero está bien. Y ya van dos fechas que salen a no perder. Pero si perdía, para terminar, porque Chelis no ha hablado, si perdía ayer Solari se iba. Hoy con el empate a cero tiene otra oportunidad más. No, pero se tendría que ir también. También se tendría que ir, sí, claro. ¿Por qué? Bueno, porque no le... Pero cuál es la urgencia. ¿Quieres correr a todos? No, no es correr a todos, pero es la verdad. Ya corriste al Vasco, ya corriste al Vasco. Le aumentaste el sueldo, le dijiste... Oh, por Dios, Chelis, Chelis, Chelis. ¿Tuvo miedo el América ayer en el C1? No, muy feo, muy feo. No, regresó a sus bases, tiró dos veces a gol, dos veces tiró a gol, pero regresó a sus bases, que no le hicieran daño. Y entonces, a partir de que retome sus bases, podrá pensar en el final del túnel, que ya lo había perdido las primeras seis semanas. Tú lo has dicho bien, Chelis. Ahí va, ahí va a ir a poquitos, a poquitos, a poquitos, a poquitos. Si el América, tú lo dijiste hace dos, tres domingos, si el América no vuelve a sus bases, no vuelve a lo que originó, que fuera líder en una temporada completa, un año. Si no vuelve a esas bases, el América no va a caminar. Si va a cambiar, si le obligan a cambiar, que el 4-1-4, que el 4-0, no va a caminar. Tiene que jugar como jugaba anteriormente cuando le iba bien. ¿Sí o no? Sí. El problema va a ser que si sigue haciendo... La cuestión es de que si sigue haciendo lo mismo, los resultados en la liguilla seguirán siendo los mismos. Bueno, la liguilla falta mucho, Dionisio. Está bien, pero es lo más importante. Pero es lo más importante, José Ramón, si eso es lo que se le ha criticado sobre todo a Solari, que llega a la liguilla y equipos como Pachuca y Pumas lo terminan echando. Pero a lo mejor, Dionisio, a lo mejor no entra como está, a lo mejor no entra a la liguilla. ¿No has visto la tabla de posiciones? No, está bien. ¿No la has visto? Sí, claro, lugar 17, por supuesto. A lo mejor no alcanza ni el repensaje. Es un sueño lo que usted está viviendo, ver en América, ahí en el lugar 17. No, hay que... Enmarcarlo, esa tabla. No, ya había pasado. No, no, no. Sí, pero... Luego, a ver, luego nos dejamos llevar o algunos se dejan llevar. No, yo tengo varios marcos, varios marcos. Sí, claro, ha estado en los últimos lugares, ha pasado una sequía larguísima sin títulos. Entonces, hoy yo rescato el punto, yo lo veo más práctico. Ese es el América de Solari, este. Sales a jugar, sales a no perder contra Pumas. Hoy es una vergüenza. Oye, pero es que se tiene que ir, dice Dionisio. Para mí ni es una vergüenza ni se tiene que ir. Atraviesas una mala racha, un mal momento. Pero ya es una racha larga desde octubre. Pero, Paco, ¿cómo sales? Una victoria en 12 partidos. Tienes toda la razón. Pero, ¿cómo sales de ese momento con un empate a cero? No te hacen gol. No es garantía, Paco. No te hacen gol. No es garantía. Bueno, y sumas un punto. Dejando la portería a cero, sales de una mala racha. Claro. Por lo menos tienes otra oportunidad y te fortaleces, te regresa un poco la confianza. Mira. Que no es lo mejor. Claro que no es lo mejor. Paco, lo que le viene a la América. Querétaro, Monterrey, Chivas. Bueno, Chivas. En la casa de Chivas no gana Chivas jamás. Toluca y Necaxa. Rivales que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? A como le puede perder, a como le pueden ganar cualquier cosa. No hay nada que digas, ah, sobre este rival sí se va a imponer o este rival sí le va a complicar a la América. Pero son 15 puntos los que se juegan ahí. Sí, sí, sí. 15 puntos se juega la América. Puede ser. Y a lo mejor rescata a 7. Y quizá ni los 7 salvarían a Solari por más que gane alguno que otro partido. Pero tú quieres correr nada más a Solari. Nada más a Solari. Pero a ver, Dioniso, una pregunta. ¿Por qué no hablas de Diego Valdés, que no juega nada? ¿Por qué decir que tiene que ir? Porque el equipo ha mostrado que va hacia atrás y no hacia adelante. Porque ya no tiene, por supuesto, variantes al frente como para poder atacar. Por eso es que vimos ayer que se replegó. Y aparentemente con un partido... Pero no va hacia atrás del momento que ayer sumó un punto. No, no, no. Pero Paco, es que... No metió a Viñas para buscar el gol. Ahora Viñas... Es que... Es que bajo ese argumento se tendrían que ir muchos otros técnicos. No, no, no. Es que es la verdad. Pero es que esto de la América es peor. A ver, señor. José Ramón, dígame, ¿en qué lugar está? Perdón, me decía usted hace rato. ¿En qué lugar está en penúltimo? En el 17, Paco. Es el 17. No todos están en el 17. El que está en el 17 es el América. Está empatado. Santos estaba en el 17 y se fue Caixilla, ¿no? Está empatado con el 18. Pero a ver, lo echas cuando a mitad de semana hay partido, Dionisio. ¿Lo echas cuando a mitad de semana hay partido? No. Bueno, ¿y no acaba de echar Monterrey al Vasco? En otra circunstancia. No, pero no es una circunstancia similar. Los dos tienen cinco puntos, ¿eh? Y no es el ideal. Los dos tienen cinco puntos. Pero no es el ideal. Mitad de semana tienes partido, como tampoco fue el ideal, previo a un clásico, echar a Bucetich. Yo creo que hay momento para todo. Bueno, pero Bucetich no tenía razón de echarlo. No, no, no. Venía ganando varios puntos. Si tienes a mitad de semana un partido, me parece que no tendrías que echar. Monterrey echa al Vasco habiendo ganado un título de CONCACAF. Es todo lo que ganó. Pero no es el momento. Bueno, está bien. Pero yo lo que digo es que me dice, al final de cuentas, ¿cómo lo vas a echar? Bueno, Monterrey echa al Vasco. Pero es que hizo partido ya dos días. En Monterrey estaba. Sí, y lo echó a Monterrey. En Monterrey estaba muy caliente la gente contra el Vasco. El Vasco declaró que un quinto lugar en un mundial que ya lo había tenido el Monterrey anteriormente. Y eso la gente lo enardeció más todavía. Y había el que detengan a los jugadores al salir del entrenamiento. No es válido. La gente siente que ese discurso que manejó Aguirre le querían ver la cara. A como el discurso que maneja Solari dice es que salimos a ganar. No, no salieron a ganar. Pero está claro que no salieron a ganar. Pero también dijo... Él dice que salieron a competir. Que la única manera de salir de una mala racha es así, compitiendo, para después entonces... Ganar. Sí, pero también dijo que salieron a ganar. Su intención fue salir a ganar. No, no, está claro que salió a no perder. Está bien. Y no perdió. Pero entonces que no le mienta a la gente. Y no perdió. Pero que no le mienta a la gente diciendo que salió a ganar. Ahora, es el ideal, no. Juega bien América, no. Le ha alcanzado en liguilla, no. Pero al menos, al menos ya sumó. Y tiene la posibilidad ahora contra Querétaro de revertir la situación. Dionisio trae lavado el cerebro. Ya sabes por quién. Ya sabes por quién. Tranquilo, José Hernán. Nada que ver. Feliz, feliz. Soy capaz de dispersar mis ideas y mis decisiones yo solo. ¿Por qué Pumas no aprovechó el mal momento de la América y le ganó? Punto. No, porque el América se plantó bien de la media cancha para atrás. Y cuando el señor Reynoso, en la fecha 3, metió un gol y luego metió el camión y lo dijo. Necesitábamos ganar a como diera lugar. Y a partir de ese triunfo fueron campeones. Muchas cosas pueden pasar a partir de que ganas algo. A partir de que ganas. El problema es cuando empiezas a perder, 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 perder. Y no le buscas solución. Lo de Monterrey era normal. No se veía para cuándo iban a sacar un buen resultado. Lo de la América ya sacaron el punto hoy. Ya sacaron el punto ante un equipo que dijo toda la semana que iba a ganar. O sea que caramba. Esperemos. Yo digo que el señor Solari no va a ser campeón. Pero no hay que correrlo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que correrlo? No se veía. No se veía. No se veía. Gracias.